¡Qué gran milagro fue que en el secreto de mi mundo estés! Mi fantasía o mi realidad, para mí solo estás. ¡Qué divertido es poder hablar y compartir los dos! Con tus palabras que más te botar, nuestro camino de amor. ¡Qué gran milagro fue que en el secreto de mi mundo estés! Mi fantasía o mi realidad, para mí solo estás. ¡Para mí solo estás! ¡Para mí solo estás! ¡Para mí solo estás! ¡Para mí solo estás! ¡Ay, Claudi! No sabés la tranquilidad que me da que te quedes en casa todo el día. ¿En serio, mamá? Bueno, igual, de todas maneras es un ensayo, nada más. Me tengo que ir acostumbrando a ser una señora casada. ¡Ay, divina! ¡Mirá la pinta! ¡Vas a ser una nena casada! Vení, vení. Vení rapidito, dame un beso, me voy. Chao, mi amor. Te quiero mucho. Y me encanta que podamos estar juntas todo el tiempo. No, en serio, mamá. En serio te digo. ¿Será? ¡Dalo por hecho! Chao, mi amor. Chao. Hola, señora, ¿cómo le va? Bien, mi vida, a mí muy bien. ¿Y a vos? ¿Cómo te va? ¿Y a vos está? No, a qué bueno está, porque a la mañana va al colegio. ¿Por? No, resulta que pasaba por acá, por la zona, y me dije que lo voy a visitar, pero... Ah, pasaba por la zona, eso y... Sí. Y decime una cosa, ¿tus padres saben que estás acá vos? Sí, igual mucho no les importa, así que... Es verdad que no sé qué decirte, nene, no sé. Bueno, no sé, querés pasar y esperarlo, porque él regresa recién a mediodía. Ah, gracias, señora. Vuelvo después. Carlito, espera, nene. Perdón, buen día. Sí, buen día. ¡Oh, buen día! Sí, dígame, soy la señorita Lili y el señor Pablo Santana. Ah, no, el personal jerárgico en general viene un poquito más tarde. Por favor, me digas, pero... Bueno, bueno, todo el... No, la señorita busca al señor Pablo. ¿Pero qué pasa últimamente con Pablín? ¿Todas para él? Soy Fernando Perales, dígame que necesita, estoy a su entera disposición. No, lo que pasa es que la señorita, estoy feliz, todavía no me dijo la que viene, no es cierto que viene. O es por algo muy personal. Y yo te la mandé, grillito Ahora no sé cuándo irá Pero confieso que yo tengo una debilidad especial Por los orientales No, también por los orientales Y bueno, que mi primera simpatía Fue un oriental No, no me digas eso Pero antes que papá, supongo, amada Pero por supuesto, querido, no me pendas, ¿eh? No, 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 yo quería para calcular, no sé ¿Por qué a mí es con los orientales? No sé qué me pasa Será por eso que cuando Que me decían, ahí va grillito el japonesito ¿Te acuerdas en el colegio? ¿Por qué no dirían japoneses, mamá? Bueno, no sé No sé, que los japoneses Qué sé yo, son tan especiales Tienen ese aire misterioso Y además son tan dulces, mi vida Y tan ceremoniosos Sí, eso sí Amá, amá ¿Qué? ¿Cómo entonces? Pero si papá te conoció a los 18 años ¿Cómo tu primera simpatía? Bueno, bueno, vení, calmate Pero yo tenía 16 Y el 17 Era el hijo del pintorero de la esquina Y se llamaba Kaquito Matsunaga Maru ¿Kaquito, mamá? Y nos traía la ropa recién, recién planchadita Y la ropa guardaba ese calorcito Que yo lo tomaba entre mis brazos Y me hipnotizaba Nena, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Gritaba mamá desde su cuarto Y recién entonces yo volvía en él Claro Así que tu primera relación fue con Kaquito Sí, sí, Kaquito Pero fue tan platónico Y además duró tan poco tiempo, querido Porque se le venció el contrato de alquiler Y bueno, se mudaron Bueno, y desayunan, mi vida pura Tengo que tarde Y cuando ella vaya Si es que va Trátala dulcemente ¡Ey! Pero vos sos... Calito, ¿cómo le va? Hola ¿Cómo estás, mi amor? Ay, vos lo venís a ver a Dieguito Pero Dieguito... Está en el colegio Sí Vuelve después del mediodía Está bien, lo esperé ¡Loco! ¿Cómo que acá estás? ¡Loco! ¿Vos? Vení adentro A ver que te preparo algo calentito, che Está todo bien Vos no te habrás escapado, ¿no? ¿Escaparme? ¿Para qué? En mi casa somos tantos hermanos Que si un día se ahorran un plato de comida Mejor Buen día, Carolina Buen día, señor Llegué tarde por culpa del auto Tienes razón, mi señora Cuando dice que pasó de moda Y hay que cambiarlo Sí Señorita ¿Es usted representante De algún país oriental? ¿Me esperaba a mí? Tendré sumo gusto en recibirla Lamento decepcionar lo supremo Pero espera al señor Santana ¿Por qué, Pablo Santana? Eso sabrán, señor Señorita Buen día, señorita Bienvenida a mi país Traducción simultánea Buen día, señor Hablé al Pepe Es el supremo señor Saldívar El capo de todos los capos He de aprovechar con él Pero como primer paso Sigue esperando, señor Santana Ay, o sea que a usted cualquier hombre Le da lo mismo Perdón ¿Qué dice? No ¿Yo? Ay, que soy una loca que... ¿Y qué te pasó? ¿Por qué estás así? ¿Te agarraste a perros con el muy flaco? No, 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 no Resulta que... Que bueno, una de las pibas que sale conmigo Una de mis amigas Se puso nerviosa y... Bueno... ¿Pero? ¿Pero qué haces? ¿Fierros? ¿Así te dejó? Se llama Laura, la chica Vive en la esquina Me parece que entre el hermano y ella forman un dúo Ya sé Te quisiste pasar Te hiciste al vivo Eh, qué rapidito que sos, ¿eh? ¿Por qué no parás un poquito? Lo único que yo hice fue proponerle algo Ella me tenía que decir que sí o que no, nada más Y, pero Fabián A lo mejor Laura se expresa mejor con acciones que con palabras Si me sigo a encontrar con la hermanita menor Me cruzo de vereda No tiene hermanita menor Tiene un hermano Y es mayor que ella Ay, Carolina, vengo Que no te imaginás lo que es la calle Un tránsito impresionante Yo no sé, pero la gente se volvió loca Todos quieren salir en auto justamente hoy ¿Me espera a mí? No, no La espera al señor Santana Entre paréntesis ¿Qué le pasa al señor Santana? Que está llegando todos los días tarde, señora Bueno, lo que pasa es que tiene amiguitos En el jardín de infantes de Andrea ¿La tenés? Ah, sí Bueno, y se ve que pasa a visitarlos Qué bueno Buen día, señorita Señorita Lili, mucho gusto Encantada, señorita Lili Bueno, espérelo tranquilamente Que en una de esas De un momento a otro aparece Eso sí, Andrea lo deja en libertad Ejecutiva importante Sí, es la dueña junto con el otro señor Ventó recién Pude aprovechar con ella Pero bueno, lo sigo esperando al señor Santana Ay, no me diga qué barbaridad Así que con la señora también le daba lo mismo ¿Hola? Sí, sí, soy Ana María ¿Quién habla? Ah, Elsa ¿Cómo le va? Perdóname, perdóname, Ana María Que te moleste tan temprano, querida Pero que estoy entregada a la... Ah, sí, a la operación Esclarecimiento Y despiste Sí, mi... Pero ¿cómo que no entendés nada? Pero ¿cómo? Yo te aclaro Despiste Porque yo, a la Andrea esa Entre nosotras No me la banco, querida Entonces le mandé a la oriental Para que me lo distraiga Y esclarecimiento Porque claro, como mi nene dice Que a él las orientales no le interesan Y yo estoy segura que las Andreas tampoco Entonces le quitamos la venda de los ojos Y vuelve a pensar Única y exclusivamente en vos Que es lo que corresponde, mi amor Hola ¿Me entendiste? Ana Anita Ana María ¿Me cortaste? ¿O se cortó? Prefiero pensar lo segundo Porque si no Me deprimiría muchísimo ¿Cómo puede ser? Y encima me quiere hacer gancho Pero si quiere salir con Andrea Porque le gusta Pero que salga Me parece bárbaro Y si se agarra un metejón con la oriental También me parece bárbaro ¿Qué tal? Perdón, Anita Te molesto a penitas ¿Me podés explicar Qué le pasa a todas las mujeres Con Pablir últimamente? Mirá, Fernando Hoy tengo un día que... Hoy es un día torcido para mí Así que por favor No me venga con estupideces Porque todavía me estoy cuestionando ¿Por qué? ¿Por qué vine hoy a la empresa yo? Y si nos vamos por ahí juntos A almorzar, a charlar A hablar de nosotros Decime que sí, Anita No pensé que vendría tan pronto Que su mamá me dijo Y yo aproveché Hizo bien, hizo bien Hizo bien, este Aprovechemos Adelante Ahora que... Ay, o sea que la misma señora Elsa Se la echó en sus brazos Pero qué mujer tan loca Dios mío Si era fanática de la patroncita Carolina Mis ejecutivos Adentro Por favor ¿Qué pasa? Sí, te voy a pedir una cosa Sí, como no Empecemos con las agresiones Porque no vamos a andar bien Además, usted, justamente usted Me dice ponjita A mí ¿Qué dice ponjita? No entiendo Sí, ponjita Ponjita ¿No será como que...? No, no, la verdad que... ¿Nunca se lo dijeron? No, no A ver, diga ponja, ponja, ponja Ponja, ponja Ah, Japón Ahí está, Japón Ay, pero no soy coreana Sí, sí, pero a mí de chiquito Siempre me decían Ahí va el japonecito Ahí va el japonecito Una constante en mi vida Pero no me importa, no me importa Porque uno es como él, ¿no? Bueno, yo soy así Yo tengo unos ojos chiquitos Pero lindos, sí, sí Pero el corazón enorme ¿Y romántico? Sí Sí, porque usted le molesta algo No Sí, no, perdón Su mamá es muy simpática, ¿eh? Sí Divina, sí, sí Un poquito metida esa mamá Mentida, mentida ¿Pero por qué dice eso? Porque ella siempre anda eligiéndome gente ¿Eligiéndome? Persona para... ¿A quién elige? No, no lo entiendo muy bien Para... Bueno, dejémoslo ahí Ah, sí, 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 sí Bueno, don Juan, digo... Don Juan, sí, sí Don Juan, dígame, ¿cuál es su problema? Yo hago cursos Ajá Sueño con ser modelo Ah, tiene con qué Sobre todo el... Ah, ahí está Sí, le queda sensacional Y tengo una ambición No me digas Una esperanza Sí Un sueño enorme Ajá Un deseo ¿Y cuál es un deseo? Debutar con los Saldívar ¿Sí? ¿Con los Saldívar? Claro Pues yo soy un Santana Juntos Lo ideal es que estén juntos Amarrados Con una cadena Porque hay que explicar ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que pasa siempre? Que nunca logro reunirnos Cuando los necesito Bueno, Renato Pero tampoco seas tan tirano Porque lo que está haciendo Pablo En este momento Es tomarse unas cortísimas vacaciones Con una hermosa señorita Que lo vino a buscar Aquí En la empresa Exactamente eso, Supremo Sí Esa señorita que yo vi al entrar Sí ¿Cuál otra? Esa Nomás esa Porque había una sola Y era oriental Este, perdóneme señorita Pero ¿A qué tipo de debut Usted se refiere al...? Publicitario Ah, sí Me lo tengo Bueno, lamentablemente Las empresas Saldívar Ya tienen cubierto En ese aspecto Todas las programaciones Digamos hasta el mediado Del año próximo Ah, pero no se preocupe A mí se me ocurrió Una campaña Que todavía no hicieron ¿Ah, sí? Sí ¿Y cuál? Mostrar a la gente De todas las razas y colores Sí Vistiendo los productos Saldívar Ah, sí No, perdóneme No, esto yo se lo digo Con todo respeto Muy original No Bueno, tal vez Podamos hablar con el Supremo Al reputado ¿Por qué no me da una ayudita? Que sueño con calzarme Esos Shorcitos Santana Señor 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 Yo tengo una idea sensacional Para proponerle Santana Tome sus vacaciones Pero fuera de la empresa No quiero tener problemas Con la embajada Caramba Estuvimos mal, ¿no? Porque lo mandamos al frente Digo Pero por favor Aní Que estuvimos muy bien Acá se viene a trabajar No a hacer levantes Ay, pero por favor Ustedes pueden pensar Que el señor Santana Puede Bueno Bueno, claro Y sí Al fin de cuentas Es un hombre Mira, Carlitos A mí me parece Que vos estás un poco rayadito Sin intención de ofenderte Pero Ah, ¿por qué ese mambo Que tienen todos los chicos De que los padres No los quieren O que les da lo mismo O estas cosas, ¿no? Cuando tienen muchos hijos Sí Hasta se equivocan con los nombres Pero eso es distracción, papá Distracción, nada más Bueno, sí Pero con los hijos No te podés distraer Cuando yo tenga Lo voy a ocupar Cada uno como debe ser Pero, ¿vos sabés Los problemas que deben tener Tus viejos? Porque trabajan los dos, ¿no? Yo qué culpa tengo Soy un chico No soy un número Al menos Si tuviera un abuelo Bueno No, quedate acá Que vas a ir Mirá cómo estás, querido Lástima Gracias Gracias Sí Uyá, ¿qué haces acá? ¿Esta no es la hora del cole? Y hoy no fui al cole ¿Y nosotros qué culpa tenemos? Hoy me fui a hacer unos análisis Para ver si tengo algunos parásitos Ajá Porque como tanto el día Vos lo que tenés es hambre Pasá, nada Uy, tiene visita Si sabrá, no venía ¿Pero qué? ¿No te acordás de Carlitos? ¿Qué te pasó? Fabián te pisó un mionca Yo voy No, vos nomás Quédate acá ¿Hola? Ah, sí Sí, espera Laura, ¿quieres saber cómo estás? Decirle que se muera Ok ¿Hola? Sí, mira, dice mi cuñado Que la única mujer en el mundo Que le interesa Es mi prima ¿Sí? Hasta luego Pero peor ¿Qué hiciste? ¿Por qué, papá? ¿Por qué te dijo que digas eso? Yo no quería cortar la cara ¿Vos me hiciste? ¿Viniste a visitar a mi amigo? Te puedo decir Dejame todos los saludos a mí Tomatela ¿Sabes lo que pasa, don Juan? Que estas cosas, este... Lili Sí, 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 Lili, don Juan Ajá, sí Don Juan Lili, no sé Sí ¿Sabes lo que pasa? Esto es mejor hablarlo fuera de la empresa Me parece Pero si es una cuestión de trabajo Y tiene que ver con la empresa Bueno, sí, sí, sí No, no, desde ese punto de vista sí Pero lo que pasa es que la gente La gente que estaba ahí en la empresa Ajá Sí, mente podrida ¿Yo podrida? No, porque dice No, no, esta gente que quiere decir Podrida quiere decir que piensa mal Ah, me parece que usted no se expresa No, no, no Es que usted no entiende bien el castellano, me parece No, no, me parece que usted no se expresa muy bien Bueno, ¿qué le parece? No, pero no importa, no tiene importancia La verdad es que yo no los entiendo Es que tuvieron que separarnos Yo al enanito ese no lo trago Así que el lío junto seguro que no íbamos a saber Pero para, para, para ¿A vos quién te dijo que los separamos? Además no me vas a decir que no te gustan las maquinitas, viejo Yo es que sé ¿Vos sabés cuánto están las fichas a las maquinitas? Siempre la miré desde afuera O por encima del hombre del que estaba jugando Bueno, pero esto se terminó y Carlitos, la casa invita Vamos a jugar Vamos Escuchen, escuchen No, no se me escape Así no me vayan a pasar papelones Ese lugar no era lindo ¿Seguro? Pero si yo tengo que hablar de trabajo Sí ¿Qué es contarle mis ideas? Ajá La gente molesta La gente molesta la gente ¿Y dónde quiere que vayamos entonces? ¿Quiere que vayamos al campo? No, a la empresa que es donde corresponde No, no, no Mire, por favor, mire, mire que yo soy muy respetuoso No, pero no sea caprichosa Por favor, suba No, pero, bueno, ahora ¿dónde le lleva? ¿Eh? ¿Dónde le lleva ahora? Están enojados, así No sé, no sé Ya veremos Algo se me va a ocurrir Mire que se lo digo con todo respeto Ah, mire, pero bueno Suba Ay, creo que se me va a lo decir Por acá este es el rojo Ah, sí, es cierto, claro El rojo como el sol naciendo Ah, sí, el rojo ¿Cuánto le agarre a mi mamá? No diga nada de su mamá Que la mujer más tierna y simpática del mundo Así que, ojito con ella Gracias un poquito La quiero mucho Bueno, cuidado con el rojo Ah, sí, gracias En todos los detalles Ya está ahí Perdón, señora La señora Elsa Decíle que no estoy Por favor No puedo La tengo acá Ah, Anita, qué suerte que te encuentro Ay, por favor, Carolina Permiso, muévasse Oh, oh, oh Qué placer Qué placer Ay, qué coña tan linda ¿Se puede saber por qué me encerraste acá? No, no, no Primero no te encerré Y segundo es para hacer algo Al otro se lo llevaron a las maquinitas ¿Qué hice? Mirá, enano Enano, por favor Cortala y jugá, eh Encima que los atendemos, viejo No me digas enano Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal aquí, Don Juan? No, John Juan John Juan, John Juan No hay gente Acá hay Soledad Soledad por todos lados Sí, sí, sí Pero acá me da vergüenza ¿Eh? Me da vergüenza ¿Me da vergüenza? ¿Qué cosa? Y quitarme la ropa No, no, no ¿Cómo se va a sacar la ropa acá? Pero, señor, ¿qué le pasa? Ay, no, ¿qué hace? No me pasa nada ¿Pero cómo se va a desnudar aquí? ¿Quién se lo pidió? No, señor Pero suélteme, suélteme Ay, por favor, usted Pero compórtese, se me santana Perdón, perdón, está bien No, señor, no se confunda Lo que yo quiero decirle Es sacarme algo No, no se saque nada Yo le explico, tranquilo Sacarme algo de ropa Para mostrarle a todo el mundo Qué tipo de mannequins Iba a lucir sus prendas Pero, por favor, pero mire Eso no hace falta De ninguna manera Pero con solo dos Uno se da cuenta La mercadería ¿Pero cómo? ¿Qué dice? ¿Qué falta? Ah, mercadería No, no, este Mercadería No, es una palabra Oriental antigua Ah, no conocía Mercadería Mercadería Quiere decir linda chica ¿Qué idioma es ese? No me ven los ojitos Linda chica Ay, pero qué señor tan culto Sabía que dominabas nuestro idioma Es que la Andrea esa Es una antipática Y una aprovechadora además Eso lo pasa Bueno, Elsa Perdón Pero, si Pablo simpatiza con ella Bueno, es una simpatía No, pero que va a simpatizar Por Dios Lo que pasa es que mi hijo Se arrima a cualquiera Con tal de casarse Y que le den un hijo ¿Ah, sí? Ah, claro Por eso se echó a los brazos Así como hacía esa oriental Bueno, no Ella va a saber que A la tardecita nomás Aunque diga que no le gusta Le peló todos los cables Y se olvidó el Andrea esa Acordate, nena Vas a hablar Ya que además Además, Pablo es una veleta No hoja al viento No, bueno Bueno, en la medida En que vos no lo tomes Exclusivamente para vos Sí, querida Pero no te lo pierdas, Anita Lucharemos contra todas Las mujeres que sean Pero es tuyo, querida Papi, ¿qué le pasa, Rosa? Últimamente siempre está llegando tarde ¿Viste? Pero, ¿qué pasa? Ya viniste y solo No, vio conmigo, Rosa ¿Ya lo oíste? Oiga quién Bueno, te espero una linda sorpresa ¿Qué sorpresa? Yo lo puse al tanto de todo ¿A dónde estás, Carlitos? ¿Qué? ¿Y vos cómo sabés? ¿A vos quién te dijo que vino? ¿A vos? 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 Es cierto que no es fácil convencer a un chico confuso De que él es para los padres tan importante como los otros hermanitos No es fácil, pero creo que vale la pena intentarlo, ¿no? A mí me parece que lo que hace Carlitos es llamarle la atención últimamente Eso hace, hijo Lo que pasa es que los padres que trabajan todo el día fuera de la casa Lo que necesitan cuando llegan a la casa es un poquito de tranquilidad Claro, imagínate que cuando vuelvan los padres, Carlitos, para mí no regresó Ah, a ver si entiendo Yo lo que tengo que hacer es mandar a Carlitos temprano de casa Eh, a la casa temprano Que tenga menos pajaritos en la cabeza ¿Cómo, papi, pajarito? Eh, tu papá quiere decir sin rayes, sin historias, ¿sabes? Sin inventar cosas raras Ah, ahora entiendo Sin pensar macanas Peque es un campeón Peque es un campeón, mi hijo ¡Hermano! Uy, mirá, cayó piedra Este no sabíamos que estaba acá ¿Y qué? ¿Pero qué me hicieron a mi hijo? Todo machucado Bueno, vamos, vamos, Antonito, vamos Misión cumplida Tenemos que irnos, vamos Yo necesito que yo necesito aconsejar a mi hijo Yo te quiero a vos, hermano Y vos a mí, ¿me querés? Vamos, no, no No te hagas el artista, eh Que vos lo decís para que yo no le dé bolilla a Carlitos Ya lo sé Bueno, es imposible que lo llame, eh Porque Nico se lo llevó a los videos Así que olvídalo Y a mí me dejaron castigado Bueno, señores Los tengo de conejitos de la guía, eh Acá está, sándwiches para todo el mundo Mi debut en la cocina Yo cuento hasta 20 Si el enano sigue vivo, ¿cómo? Che, Nico ¿Qué pasa, papá? No me compré a su parte de chichitas más La verdad que está buenísimo la guía Sí, sí Pero yo te doy la plata Derás que la compras vos Porque a mí ese ruido, ¿viste? Me pone loco, tonto Sí Chao Nico, ¿qué hacen acá todavía? Se amplían la comida, loco ¿En serio? ¿Preparaste de comer? ¿Qué preparaste? Sándwiches ¿Sándwiches, mi amor? Pero tostados Perdón, pero ¿de quién es esta casa? Esta es la casa de los Aldivars Ay, pero ¿para qué vinimos aquí? Bueno, en la empresa no se pudo No se pudo, estaba todo lleno de gente Todo el mundo Aire libre tampoco Porque tenés esa manía de sacarte la ropa Entonces yo dije, bueno, qué sé yo A lo mejor viniendo acá Los chicos nos ayudan a convencerlos Ajá ¿Para qué? Bueno, para convencerlos A los Aldivars Digo que no sería una mala idea Incluir una oriental tan hermosa como ustedes Lo digo con todo respeto Gracias La campaña publicitaria, señorita Ah, a una oriental simplemente no De todas las razas y colores Ya le dije De lo contrario no tendría sentido Imagínese, qué lindo A todo el mundo que luce la ropa saldiva ¿No es magnífico? Sí, perdón Decía... ¡Ay, qué señorita más mona! Esa es la señorita Lili, don Juan ¿John Juan? No, John Juan John Juan ¿Y se le ofrece a la señorita? Bueno Pero escúcheme, Rosa Usted estaba escuchando ahí detrás de la puerta ¿Cómo que? Yo de ninguna manera ¿Qué? No, por señor Yo salía a rociar del jardín Porque ya dio vuelta al sol ¿Vio? Ahora perdóneme usted, John Juan Yo voy a un momento Sí, John Juan Sí Perdón ¿Usted otra vez volvió a cambiar de pretendista? ¿Cómo? ¿Qué le está pasando? ¿Casquivano? ¿Cómo? Perdóname que sea tan directo Pero no me pareció honesto Que nos venda una de sus amistades Para promocionar nuestros productos Cuando ya la campaña está... No solamente es una amistad de Pablo Sino también de la mamá de Pablo Además, realmente Si el motivo es tener una imagen universal de nuestros productos A mí me parece que no está nada mal Es más, yo creo que habría que prestarle atención Claro, porque ahora vamos a empezar a vender A China, Japón, a Taiwán, a Corea No estaría nada más Eh, parece ¿Hola? No, no, no soy Carolina ¿Quién era...? Ah, Andrea No, no, lamentablemente... Salió Pablo Sí, salió No, no, solo no No, salió con una antigua simpatía de él Sí Oriental ella ¿Eh? Bárbaros, se los veían bárbaros Sí, muy bien Sí, porque claro Tanto tiene... ¿Y cuándo vuelve? No, no, no sé cuándo vuelve Pienso, ¿no? Pienso por lo que yo vi Que van a tardar Es más, creo que hoy no regresa Pablo No, hoy no creo De nada, querida Chaucito No me pareció correcto Perdón, ¿qué cosa? Lo que dijiste Le hiciste la cabeza Le llenaste el bocho De una forma espectacular ¿Por qué? ¿Cómo por qué, Anita? No sé si tenés medida Del alcance de tus palabras Pero... ¿Por qué? ¿Yo dije alguna mentira? Bueno, eso de una antigua amistad No, 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 perdón Perdón, ¿vos investigaste El pasado de Pablo? ¿Vos sabés si es antigua, simpatía? ¿Recién, simpatía? Bueno, no, pero... ¿Se fueron o no se fueron juntos? Casémonos, Anita Me volvés loco Hola ¿Eh? Ah, Aldo Ah, sí, querido Decime ¿Qué es Aldo? ¿Eh? ¿Cuándo? Ese giro ¿Eh? Y ahora, ahí, en su pasito ¿Qué conoces? Muy interesante, ¿eh? Realmente muy interesante Y daría un tono así muy exótico Para la campaña Bueno, precisamente ¿Vos crees que me aceptarán Esta condición? No, 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 para que yo estoy mejor Yo no tengo brazos No, 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 pero vos estás prácticamente cansado Así que olvido Afloja, ¿eh? Afloja Quiere decir que, según su punto de vista Este, las empresas Aldíbar no perderían Pero, ¿cómo perderían? ¿Cómo perderían? Al contrario, ganan Imagínense esta belleza metida en un par de llorcitos y zapatillas Fabi, estás delirando Solo eso ¿Y arriba? ¿Para qué tiene las manos? Se tapa y listo Ay, enano, qué mente podrida que tenés, ¿eh? Descansa un poco Bueno, cállese, cállese Y va a dar vuelta la cabeza ¿A quién? ¿A quién? A todos Pero tapándose como ese de enano Ay, me dice enano Yo a este lo mato No, pará, Matías Pará, sentate Tranquilízate Tranquilízate Perdón, no quisiera molestarlo más Pero fue el señor Santera que me trajo aquí Pero, por favor, querida ¿Cómo vas a molestar? Muy al contrario Es un gusto conocerte Ay, ¿entonces ustedes me apoyarían? Pero, por supuesto Vé, estamos hablando Sí, Fabián Teléfono Silvia Y te digo más, querida Ya mismo voy a hablar con Renato ¿Eh? ¿Es cierto? Sí, Pablo Sí Decime, por favor ¿Pasa algo acá con la señorita? ¿O qué está? ¿Alina? Sí pasa algo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es que la señorita es una modelo Es una artista Bien, está bien Pero está bárbara igual Por más que sea No me digas No, mi amor Digo que está bárbara para él Para el pasivo Esa es la única mujer Que me interesa en la vida A ver si da japonesita ¿Cómo está? ¿Qué pasa? No habré metido la gata A ver si todavía El casquibano de mi hijo Empezó a simpatizar con ese ¡Ah, no! Pero yo no le voy a aceptar Ninguna esposa Que no sea Ana María ¡Pling! Perdón Ah, hijo mío Me precisabas para algo Vine volando Vengo ¿Pero quién le abrió la puerta? Julio Boca Abuela Esas cosas ni se preguntan Abrieron los de siempre Con la calma Que me caracteriza Me pregunto Hasta cuándo El señor Santana Va a seguir Huyendo De sus obligaciones Yo también Me lo pregunto Supremo ¡Carolina! Carolina Vamos a diferenciar Usted Me llamará A mí Supremo En caso De una respuesta Positiva A las preguntas Que yo le formule Y en caso De respuesta Negativa Entonces Me dirás Excelentísimo Señor presidente De las empresas Saldívar Para controlar La ira Que me invadan ¿Entendido? Eh Medio rebuscado Señor Medio La verdad Pero Trataré Querido mío Hola Vengo a convencerte Por si es que todavía Te quedan dudas ¿Acerca de qué? El detalle Que nos faltaba En nuestra campaña Aquí está Estamos dedicados A la tarea De buscar Una hermosa mujer negra Para que la acompañe Ay Julia Julia No sé de qué locura Se trata esta vez Pero estoy seguro Que Santana Debe estar con ustedes Insistiendo Pero no querido Te juro que no Todos los Saldívar Apoyan A la señorita Lili Y no chicos Y no Y no Porque mi mamá Tiene razón Con todo respeto Con ustedes No se gana para susto Así que me dijo O nos vamos juntos O de aquí Yo no me voy Pero Carlitos Es un chico pacífico Bueno Pacífico Pues no sé bajo Qué punto Bueno Sí, sí Es un poquito rayado Pero en el fondo Es pacífico ¿Y para qué Se la llevó arriba A tu vieja? Bueno Porque Pero oíme Enano ¿Cómo le decís Vieja a mi señora Ama? ¿Eh? ¡Ostro! ¿Qué me dice Enano? Bueno Está bien No te lo tomes así Yo te lo decía Con todo respeto Parece que la gente Te ve de la misma manera ¿Eh? Grandote A ver si esos dos diablitos Me están preparando una trampa Y vos sos su cómplice No ¿De qué hablas? ¿Por qué te quisiste quedar aquí Y a solas conmigo? A ver, ¿por qué? Porque Delante de ellos No me hubiese atrevido ¿Atrevido a qué? A decirte que Que Me gustaría tener una abuelita Como vos Me parece que sos tan divertida ¿Está? ¿En serio me lo decís? Seguro Ah, y Bueno ¿Qué diferencia encontrás Entre tus abuelitas verdaderas Y yo? No sé Ni siquiera las conozco Una Está en Tucumán Y la otra En Santiago Ay, Dios mío Pensar que mis dos únicos nietos Están en Estados Unidos Con mi hija La alegría más grande Que Que me han dado En mucho tiempo Chiquito Alguien que Que pretende quererme Y que quiere tenerme en su familia Sabe que sos Sos un sol ¿Qué? ¿A vos también te gustaría ser mi abuela? ¿Y a qué? ¿A qué mujer no le gustaría? Se lo dije, papá Yo se lo dije Las cosas son así Las cosas no son como que necesitan También son otra cosa Además de la violencia La locura que hay en el mundo También hay cosas buenas Y esa no puede escapar a esta regla También tiene su calcito de ternura En el corazón ¿Entiendes? La gente no es Buena O mala O generosa O egoísta Tiene cosas buenas también La gente mala Lo que pasa es que Le cuesta Confesarlo ¿Dónde? Andalito Yo Te quiero Confesar una trampa Pero Prometí que Que el señor Ni de casualidad Se va a enterar, ¿eh? Ah ¿Somos comidas o no somos comidas? Yo tuve algo Va Un poquitito Tengo que ver En todo esto Sí, sí Pero Estuvo castigando Mi orgullo No mi acción Bueno Hay que Muy bien Ahora te vas a casita Y sin chistar, ¿eh? ¿Sí? ¿Me prometes? ¿Qué pasa? Si un día Quiero visitarte Puedo hacerlo Oh, mira qué problema Con lo que le gustan A mi hijo Los chicos Claro que podrás Mi amor En general No estuve tan mal Los ayudé a los dos No se le escapa una, ¿eh? Además, ¿quiere que le diga una cosa? Me parece que él es más generoso que usted Que yo juntos, ¿eh? Porque no ayudó a dos Ayudó a tres O se olvidó de Pablito Por favor, Anita Decime Que si no tiene nada de malo Vamos esta noche Los dos juntos A cenar Pero, Fernando Ya fuimos a cenar ¿Te acordás aquella vez? Sí ¿Y acordaste lo que pasó? ¿Qué pasó? Nada malo Anita Todo lo contrario No tomamos un par de copitas de champán Nos portamos como angelitos Y hasta nos quedamos dormidos Bueno, pero eso pasó esa vez Ahora no sé Si volviéramos a salir otra vez Pero, ¿qué me querés decir, Anita? No, no, no Lo que quiero decir es que O sea, que eso pasó esa vez Está bien Pero no hay que provocar al ser humano, Fernando Porque el humano es humano Por favor, te pido, Fernando Por lo que más quieras, no insistas ¿Por qué, Anita? ¿Por qué? ¿Vos tenés miedo que pase? ¿Eso? Sí Espera, por favor Soy una madre de familia Sí ¿O qué? Y además ¿Qué? Soy la esposa de tu mejor amigo, por favor Mi mejor amigo ya no está Por desgracia O por suerte para nosotros dos Eso no, no No lo sabemos, Ani Fernando, por favor, te lo pido Otra vez No, no, sí Grito, ¿eh? No, no, no grites Pedímelo, pedímelo despacito, despacito No abuse de mi situación Ani Me volvés loco Te quiero, Ani Yo también No, digo que me volvés loco Loca Loca, Ani Yo también Fernando, te lo pido Te pido una cosa Déjame salir porque No, no, no Déjame salir porque Ani, te quiero, mi amor Te quiero, Ani Me falta el aire El aire No puede ser Sí, Renato, decía ¿Pero qué? ¿Qué es esto, Ani? No estoy viendo visiones La señorita Lili Está Julia Está No sabemos qué está pasando Pero si tiene a bien dar una explicación Ay, pero señor ¿Qué le pasa? ¿Volvió a arrepentirse? Lo tenía perfectamente decidido, señor Ani Dígalo sin miedo Lujo Perdón Pero, en serio ¿Pasa algo? Que mi esposo decidió darle Una oportunidad a la señorita Lili Y, por supuesto, también a la empresa Es que lo que de verdad yo traía Era una propuesta fantástica publicitaria Y lo entendieron Ah, o sea Pablo se salió con la suya La impuso Pablo Santana ¿Qué tiene que ver en esto? Pero, ustedes se olvidan que la señorita vino precisamente Buscándolo a Pablo Pero, Fernando, por favor ¿Qué estás diciendo? Esto es mérito Exclusivamente De esta diosa divina Simpatiquísima Y del voto positivo De todos los aldíbar Mico, yo no quiero que vos seas muy exigente, ¿sabes? Por lo menos al principio Porque no es fácil ser una buena más de casa Pero, ¿qué te pide algo, mi amor? ¿Vos te metés una idea en la cabeza? Ay, gracias Sos tan divinos, gracias Sí, pero ¿por qué no la cortan de una vez? No ocúpense, viejo ¿Dónde está mamá? Nadie sabe nada Y ella no aparece Esto es así Carlitos, no se escapó de la casa Porque vos viste que él volvió Pero él necesita más cariño de los padres Quisiera tener más ¿Y qué más cariño puede tener, hijo? Lo quieren los padres Y los padres tienen mucho amor para dar Pero lo reparten entre ese montón de hijos que tiene Sí, pero él quiere más No te preocupes Que me parece que Pablito y Elsa Se encontraron un buen cliente Vos y Gaspar no No, 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 mi Gaspar no Gaspar solo, eso es todo Mi Gaspar Yo a veces me pregunto si existe San Gaspar Pero si no existe Gaspar está haciendo bastante mérito para que lo consagre Bueno, y este, por supuesto Ah, sí, gracias Digo, este, decía que volveremos a vernos Ay, espero, sí ¿No te parece que es preciosa? Y voy a tener el orgullo de ser su madrina artística ¿Crees que te digo una cosa, mamá? Sí Yo lo digo con todo respeto, ¿no? Pero he cambiado mi opinión sobre las orientales Me parecen encantadoras Bueno, de todas formas Él le pertenece a Ana María Amar Atendé el teléfono, querido ¿Atendé? Será posible Tu tía madre ¿Aló? Ah, Andrea Este, este, ¿cómo? ¿Que te dijeron qué? ¿Cómo? Bueno, como te decía, ¿no? Este, él le pertenece exclusivamente a Ana María Y el resto son espejismos Ay, a mí no sabes cómo te agradezco que me hayas sacado a tomar algo con vos Sí, bueno, estoy segura, querida Y además estoy encantada Pero lo hubieras estado mucho mejor Si en vez de estar con tu mamá Hubieras compartido, no sé, una copa O una palabra Con el hombre que te ama ¿Qué? Ah, sí, mamá Sí ¿Con un hombre? ¿Qué tiene ese hombre? Ah, finalmente, ¿no? Uy, ese ojo ya está más clarito, ¿ve? Ay, señora, qué lástima Hace un par de minutitos la llamó el señor Aldo Ay, Dios mío No me hagas ilusionada Lo de hoy fue un avance No me digas que no Estoy loco por esa mujer Y ella por mí Lo que menos siente es indiferencia Mandame un mensaje Una señal Ay, Fer ¿Hasta cuándo voy a tener que esperarte? ¿Me llevas o no me llevas? ¿Qué te parecía, Che? ¿Qué? No sé 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 ¿Qué te parecía? ¿Qué te parecía? Ay, señor Pablo ¿Cómo le va? Un momentito, por favor Señora María El señor Pablo quiere hablar con usted ¿Será? ¿Será? Lamento ser egoísta Pero no, Ani Por el momento El único hombre de tu vida Sigo siendo yo ¿Hola?